Música Tras la entrevista a Jordi Sebastián, nuestro invitado hoy en Ágora, vamos con la tertulia. Hoy debate electoral con tres formaciones políticas, se lo decíamos en esta recta final de la campaña de cara a esa cita que tenemos el próximo domingo con las urnas. Esta noche recibimos en representación del partido UPyD a José Luis Chorro, es el responsable de organización del Consejo Local de la Formación Magenta. José Luis, buenas noches. Muchas gracias Silvia y sobre todo muchas gracias por promover este tipo de debates entre partidos políticos. Gracias también por su presencia. Actos importantes también los de UPyD en las últimas horas ayer en la ciudad de Valencia, Rosa Díez. Efectivamente, tuvimos lleno completo en el pabellón de La Pechina. Más de 400 personas acudieron a ver a Rosa Díez, a escuchar nuestro mensaje. Y lo que es más importante es que no es un mítin de partidos, es un acto público abierto a toda la ciudadanía y la gente acudió, respondió. Obviamente habría muchos afiliados y militantes, pero sí que había una gran cantidad de ciudadanos que se acercaron para conocer el partido, para conocer nuestro mensaje, para hablar con nosotros, para enterarse cuál es nuestra lista, cuáles son nuestras ideas programáticas para Europa. Bueno, lo veremos a lo largo de la tertulia. También las propuestas de UPyD. Reconocemos también esta noche propuestas y qué quieren de Europa, del partido Vox. Está con nosotros su delegado de medios. Hablamos de Miguel Boronaz. Buenas noches. Buenas noches. Y bienvenido. Muchas gracias. Actos importantes también. Cristina Seguí en representación de Vox. La tenemos por ahí. Está en estos momentos en Galicia. En Galicia. Bueno, vale la pena decirlo, pero que se sepa que estuvo muy bien el acto. Vino Alejo Vidal Cuadras, vino Ortega Lara, que además ese día publicaron una entrevista importante de él, y Cristina Seguí, por supuesto. Y la verdad es que, bueno, pues mucho entusiasmo. Puntualizaba, Miguel, esto de los medios de comunicación que no dan esa cobertura a formaciones como Vox en este caso. En este caso vamos con total seguridad. En Valencia no se le está dando ninguna cobertura, pero bueno, nosotros estaremos ahí mientras podamos. Utilizaremos los medios que dispongamos y ya está, ¿no? Bueno, gracias, Miguel, por estar con nosotros. Vamos con la tercera pata del debate. Hablamos de Valencians per Europa. Hablamos de Proyecto Europa. Está con nosotros Benjamín Lafarga. Buenas noches. Hola, buenas noches. También con actos importantes durante estos días de campaña. También con actos importantes. Nuestro candidato y número uno está en Rafael Buñol, ahora mismo haciendo un mitin. Acaba de empezar a las 8 y cuarto, razón por la cual no ha podido acudir. Y también esperamos una afluencia bastante importante de gente de la zona de Lorta Nord. Y también decir lo mismo, me solidarizo un poquito con Vox porque no hay manera de que aparezcamos en los medios de comunicación a pesar de los mitins, de las notas de prensa y, por lo tanto, cuando somos invitados, como en este caso por vosotros, pues os lo agradecemos mucho. Bueno, pues nosotros intentamos dar pluralidad política. Es el objetivo de la dirección de esta casa y así lo hemos puesto en marcha esta noche en este debate. Vamos con las encuestas porque esto dice mucho. Hemos hablado de ese balance de campaña electoral que están realizando. Antes de meterme en las encuestas, yo quería preguntarles esta noche a nuestros invitados si se ha conseguido en esta campaña electoral, queda aún un poquito el sprint final, pero se ha conseguido ilusionar al ciudadano. Bueno, estáis a diario en contacto con los valencianos. ¿Qué notáis? Sí que haría, quizá, como has hablado de balance de campaña, distinguir un poco el balance de la campaña que ha hecho el PP y el PSOE, que lo que han hecho ha sido una campaña de provocar la abstención y en el último tramo intentar que los suyos vayan a votar para perjudicar realmente la legitimación y la participación de los ciudadanos y la legitimidad de las instituciones europeas, y que han centrado una campaña en muchos aspectos nacionales y para nada europeos. Y eso también ha provocado una desafección por parte de los ciudadanos. Sin embargo, desde UPyD, haciendo el balance de nuestra campaña, agradecer sobre todo a nuestros candidatos, a Sosa Wagner, muy vinculado a la ciudad de Valencia, a Ramiro Solanes, a Javier Ordóñez, a Marta Martínez, a David Devesa, que son las personas o los candidatos que pertenecen un poco a la comunidad valenciana y que están dentro de esa lista, el acceso que han tenido a todos los ciudadanos. Y una campaña, y le doy de mi parte, ¿no? La enhorabuena a Domingo Rojo y a Vicente Ramada, que han organizado toda la campaña aquí en Valencia Capitán y en la comunidad, porque se organiza una campaña de calle. Y entonces, nuestro balance de campaña es que el ciudadano, si tú estás en la calle, se acerca. Nosotros estamos todos los días en pinazos, desde las 10 y media de la mañana hasta las 7 y media de la tarde, de forma continuada, y estamos dispuestos a hablar con ellos. Nuestros candidatos muchas veces también están allí y organizan actos donde el ciudadano puede preguntar. Y eso lo que hace es que el ciudadano se sienta partícipe de lo que es la Unión Europea. Sí, pero habéis notado, José Luis, esa ilusión, esa... Cuando hablas con ellos, sí. Por Europa, de lo que pasa en Europa. Sí, cuando hablas, porque lo que hay que hacer es explicarles lo importante que es Europa. Si hay un plan del ruido en Valencia es porque Europa nos lo exige. Si a partir del año que viene, seguramente ya, porque se ha pasado ya el último trámite en el Parlamento Europeo, la acción en pago sea una de las opciones de las soluciones al tema de las hipotecas, es gracias al Parlamento Europeo. Bueno, si va a haber una mejor conexión energética y que puede redondar en una reducción de la factura de electricidades, porque justamente nuestro candidato, Sosa Vangel, ha sido uno de los ponentes de las directivas y del nuevo Plan Energético Europeo, que va a favorecer la interconexión y el mercado energético común. Cuando tú explicas eso, el ciudadano dice, ah, entonces Europa sí que es importante. Veamos qué piensan también nuestros contretulios. Miguel Boronat, por los actos que ha tenido Vox, y decía en este caso José Luis que tanto Partido Popular como Partido Socialista se han dedicado a hacer una campaña poco explicativa, ¿no?, de tirarse un poco... Sí, sí, yo coincido absolutamente. Yo creo que el miedo que tienen las dos grandes formaciones de nuestro país es a perder su hegemonía y además que está claramente en riesgo en este momento. Yo creo que en asuntos o temas tan importantes como la corrupción, pues a mí me da la sensación, vamos, y no solo a mí, que ha habido un gran pacto, es decir, hoy no vamos a hablar de esto y vamos a solucionar nuestra papeleta. Yo en relación al caso de nuestro partido de Vox, un partido que solo tiene cuatro meses, para mí es un éxito absoluto lo que estamos viviendo, estamos muy contentos, esperamos representación y desde luego en cuatro meses formar un partido político, presentarse a unas elecciones y tener representación parlamentaria, pues yo creo que claramente es un éxito, ¿no? Benjamín Lafarga, un poco la campaña de Valencians per Europa, Proyecto Europa, explicativa, ¿se ha conseguido esa ilusión para evitar esa desafección que existe evidentemente en estos momentos del ciudadano ante Europa? Sí, efectivamente, nosotros al no tener los medios que tienen otros partidos políticos, que van a gastar un millón, dos millones, tres millones de euros, nos hemos dedicado a hacer una campaña de a pie, una campaña de contacto diario y continuo con la gente. ¿Y qué les dicen en ese contacto directo? Nosotros nos hemos dedicado a ir a todos los mercados municipales, a todos los mercados extraordinarios, a explicarles el proyecto que llevamos, a decirles y a enseñarles materialmente lo que hemos puesto en nuestro proyecto, en nuestro programa, para que ellos lo puedan ver y que nos pudieran dar su opinión sobre lo que nosotros ahí habíamos plasmado. Y la verdad es que hemos detectado en la gente ilusión, les han gustado las propuestas que hemos realizado e incluso podría decirte que hemos aprendido mucho de las propuestas que la gente nos ha hecho. Y efectivamente, cuando la gente ve propuestas materiales y no discusiones vanas que si eres machista o no eres machista, la gente se ilusiona y te propone y te dice lo que él piensa que hace falta de Europa en Valencia y de Valencia para Europa. Entraremos ahora en esas propuestas de las distintas formaciones que esta noche están como invitados en Agora. Vamos con esas encuestas que me imagino que estos días para las formaciones políticas se ven con lupa. José Luis, la estimación del resultado apunta a un práctico empate entre Partido Popular y Partido Socialista, quizá con ligera ventaja final del primero en votos, pero con idéntico número de escaños, 19 cada uno. UPyD, ¿qué pasa? Porque ahí hay un poco de variación también dependiendo de la encuesta. Bueno, las encuestas inicialmente nos han dado prácticamente desde el principio un rango entre 3 y 5 eurodiputados. No ha habido una gran variación a lo largo de la campaña. Yo sí que insisto en que gracias a la gran colaboración de muchos afiliados y simpatizantes se ha acercado mucho el mensaje. Cosas que otros partidos no hacen. Insistiendo en PP y el PSOE es que no han aparecido en campaña, están desaparecidos, están fuera de la calle. Hay que estar en la calle y hablar con el ciudadano, hablar en los mercados. Y movilizar a toda esa persona supone que se está comprometido con Europa. Entonces, cuando uno ve las encuestas y ve la experiencia que tiene especialmente UPyD con las encuestas, pues lo que hace es tomarlas con un poco de escepticismo. A UPyD en el 2009 no se le daba ningún diputado nacional, consiguió uno. En las elecciones del 2011 nacionales le daban entre 2 y 3 y consiguió 5. En las elecciones a la Comunidad Autónoma de Madrid y al Ayuntamiento de Madrid nos daban entre 2 y 3 concejales, han conseguido 5, nos daban 3 y 4 parlamentarios regionales y hemos sacado 8. Es decir, que por lo que está contando José Luis siempre les da más. La realidad es que luego siempre consiguen más. Las encuestas se equivocan, pero ¿por qué? Porque cuando uno, y volvemos un poco al tema que se ha comentado antes y que yo insisto en agradeceros, esa promoción que hacéis del debate entre todos los partidos y que es una pena que no hayan estado aquí ni PP ni PSOE para hacer un debate con todos los que nos presentamos al Parlamento Europeo. Ya no sabéis si es que están manipuladas, porque siempre van a lo mismo a hacer ese empate, ese bipartidismo, esa alternancia que no es una alternativa, que es lo que propone UPyD. Nosotros nos presentamos como alternativa, hasta el punto que cuando uno escucha el debate que hubo entre todos los candidatos europeos a la presidencia de la Comisión, ves que los problemas a nivel europeo, muchos son muy parecidos a los de España. Y cuando uno de repente escucha a Merkel, que habla de la gran coalición europea, y dices, ¿ya volvemos al bipartidismo? Pues no, hay que romper ese bipartidismo y hay que ir a votar para romper ese bipartidismo. Porque es importante que formaciones como UPyD, Vox, en este caso también, los val... Vanches Peruropa. Exacto, Vanches Peruropa, gracias Benjamín. Estén representando, tengan representación en el Parlamento Europeo, ¿no? Van a aportar mucho también. Hombre, yo creo que en estos momentos es especialmente importante porque consideramos que la democracia en España está bastante deteriorada, Es decir, que tenemos este bipartidismo, que además sabemos que se reparten el pastel de Consejo General del Poder Judicial, de instituciones, están muy asentados ya muchos años. Yo creo que la gente tiene ganas de hablar y esta es la manera de hablar. En el caso nuestro de Vox hemos nacido con ganas de representar un electorado que realmente pensamos que está ahí. Hay una demanda de estas políticas. ¿Las expectativas en cuanto a Vox van de conseguir ese eurodiputado? Hemos dicho representación. Representación va desde uno hasta... Pero representación ya implica uno. Entonces las aspiraciones son representación. Está claro. Confío también, me ha gustado mucho escuchar a José Luis sobre que las encuestas no te dan y luego salen. Luego sí. Claro, las encuestas son encuestas. No obstante, en vuestro caso, que parece que os creéis diferencia, pero habéis manifestado claramente que os habéis incluido dentro del Grupo Popular Europeo. Entonces, claro, no veo ya esa diferencia entre... Si os vais a incluir dentro del Grupo Popular Europeo y justamente tenéis una decisión clara de gente del Partido Popular, entiendo que es prácticamente votar lo mismo. Sí, porque si no, no hubiera tenido sentido la creación de este partido político. Yo vengo de ese partido también, he estado 20 años en el Partido Popular y ahora estoy en Vox y estoy encantado. He estado unos años votando a un partido porque no existían otras alternativas y ahora estoy contento de tener una alternativa a la que puedo votar. Pero si se vota Vox, no se vota al Partido Popular Europeo. Claramente. Bueno, pertenecemos al Partido Popular Europeo porque tenemos algo común, lógicamente. Planteamos esto a veces como una cuestión nacional y aquí estamos hablando realmente de una cuestión europea. UBI desde el principio ha sido reconocido en varios informes y medios que somos el único partido que realmente parte de una concepción europea. En relación con Valencianes per Europa, nosotros no nos planteamos españoles para Europa. Cuando somos europarlamentarios somos europarlamentarios, diputados de toda la Unión Europea. Como los diputados nacionales son diputados de toda la nación. No distinguimos un territorio, sino que consideramos la Europa del ciudadano, no la Europa de un estado o la Europa de los pueblos. Nosotros creemos que no todos ciudadanos tenemos las mismas necesidades. Las necesidades del agricultor valenciano no son las mismas necesidades del agricultor terrateniente en Castilla. Es difícil que un político, conforme tú has explicado, un partido como UPD o como Vox de ámbito nacional, pueda defender los intereses de la agricultura valenciana minifundista, del agricultor, del naranjero, igual que puede defender los intereses del agricultor latifundista en Castilla o en Andalucía. Eso quería añadir por un lado, que no puede ser lo mismo. Es cierto, Valencianes per Europa es un partido europeísta. Creemos que Valencia y los valencianos tenemos que estar dentro de Europa, pero lo que sí que es cierto es que las necesidades de los valencianos son muy diferentes a las necesidades que tienen los castellanos o que tienen los andaluces, por poner un ejemplo. Y por ello es necesario que Valencianes per Europa esté representado allí, porque creemos que somos útiles allí. Eso por un lado. Por el lado de las encuestas quería añadir. Yo creo muy poco en las encuestas. Y te voy a decir por qué. Sabemos que en estas encuestas va a haber, como mínimo, en estas votaciones va a haber, como mínimo, un 50% aproximadamente de abstención. También sabemos que hay mucha gente indecisa que no sabe qué es lo que va a votar y cómo va a votar. Con estos dos parámetros, mi pregunta es, ¿qué datos han obtenido los técnicos para sacar los datos que tienen? Yo voy a dar un dato. En el periodo digital, público.es, sale una encuesta de votación directa, democracia directa, es decir, un voto, un voto, y se cuentan uno por uno y se divide. En ello, partidos como la plataforma Valencianes per Europa, que entra dentro de la zona de otros partidos, obtenimos el 34% de los votos. Claro, es un tanto por ciento muy alto. Un 34%. Pero resulta que cuando se guisa, se cocina y se hace la proyección de voto, el resultado es muy diferente. Ya, bueno, pues veremos, porque como decía no sé quién, José Luis, creo que la mejor encuesta, o nos la apuntaba antes Jordi, no recuerdo, es la que tendremos el próximo domingo, a partir de las ocho y media, nueve, que empezarán a saberse esos resultados. Nos enfrentamos, además, a unas elecciones europeas que pueden convertirse en un anticipo a lo que puede ocurrir en las próximas municipales y autonómicas. Quizás con una diferencia por la circunscripción única, José Luis, porque, es decir, aquí estas formaciones políticas lo tienen más fácil de conseguir que realmente luego cuando llegan municipales y autonómicas. ¿En qué punto estamos y cómo se ve todo esto? A ver, yo, en UPyD insistimos en que la circunscripción no es que favorezca o beneficie a un partido, sino que beneficie al ciudadano y al sistema de representatividad. Por eso UPyD lucha tanto por la circunscripción única, porque las únicas elecciones que hay en estos momentos en España, donde hay una circunscripción única a nivel nacional, son las europeas. Entonces, aplicando incluso el propio método de DON para la distribución de escaños, se consigue cierta proporcionalidad en la representación en los votos obtenidos. Sin embargo, cuando aplicamos ese mismo método de DON a una circunscripción dividida en 52 provincias, o 50 provincias más altos de Melilla... Es mucho más complicado conseguir eso. No es que sea complicado, es que se destruye totalmente la representatividad del sistema. El claro ejemplo lo ha sufrido UPyD, obtuvo en las elecciones generales 1,1 millones de votos y solo tiene 5 escaños. A Mayur, obtuvo 300.000 votos y tiene 7 escaños. Entonces, es importante insistir en esta idea de que la circunscripción única no es que favorezca a un partido. Es que favorece al ciudadano y favorece y fomenta la democracia. Entonces, el ciudadano se ve animado a participar porque realmente consigue ver que lo que él vota, que su voto, vale igual en Valencia, en Castellón, en Almásera, en Madrid, en Segovia... Y sea terrateniente o sea agricultor, que entiendo que se puede defender perfectamente. Pero te acabas de cargar la mitad de los partidos, la mitad del sistema democrático que tenemos aquí en España, te lo acabas de cargar en 5 minutos. ¿Qué pasa con los partidos de ámbito de las comunidades autónomas? Pero es que estas elecciones son europeas. No tendríamos ninguna opción de jugar un partido de ámbito, permíteme que te diga, un partido como puede ser Valenciás por Europa, es la unión de diferentes partidos, tanto de la comunidad valenciana como otros partidos de fuera de Valencia. Si nosotros nos presentáramos solos, cada uno de los partidos que formamos, la plataforma Valenciás por Europa, Proyecto Europa, solos, no seríamos nada. Por en la circunscripción única, yo sigo diciendo, la circunscripción única para representar a España en Europa puede ser aceptable. La circunscripción única en España, con la idiosicrasia que tiene España, es cargarte el sistema democrático que tenemos. Es necesario saber distinguir cuando elegimos a un diputado para Europa que va a representar a España o cuando vamos a estar en unas elecciones municipales o autonómicas donde el ciudadano vota a la persona, al alcalde de su pueblo o al diputado que va a estar en la Generalitat Valenciana y no tiene nada que ver con todo lo demás. Es el concepto, el diputado, don Francisco Sosanáñez, que es nuestro eurodiputado, no representa a España. Representa a todos los ciudadanos de la Unión Europea. Rosa Díez, Rajoy, Rubalcaba, son diputados de ámbito nacional. Representan a todos los ciudadanos de España aunque su circunscripción haya sido provincial. UPyD sí que defiende una circunscripción única sin perjuicio de que pueda haber algún tipo de corrección para algunas constituciones territoriales o para la Cámara Territorial correspondiente, que es la del Senado. Que esa sí que es la verdadera Cámara Territorial. Es la del Senado y es la de la Comunidad Autónoma. Y aquí estamos hablando de Europa y me alegra oír que sí que aceptáis que la circunscripción europea sea, como mínimo, la del Estado. Porque, de hecho, el programa de UPyD, como es de ámbito europeo, lo que promueve, por ejemplo, en ese aspecto, es que en toda la Unión Europea haya un espacio electoral único, de forma que en todos los estados vayan a las mismas reglas. Porque al final, en Francia se eligen de una forma, en Alemania de otra, en Reunido de otra. Y cuando se llega al Parlamento Europeo, no todo el mundo se siente cómodo con la representación que hay y los resultados son engañosos. Miguel, en torno a esta circunscripción, ¿cuál es su opinión? Yo estoy de acuerdo en esto con José Luis y, además, sabes que en el caso de Vox, nosotros también defendemos un cambio electoral en España. Al fin y al cabo, yo creo que los parlamentos deben de representar fielmente lo que es el electorado. Y la manera de hacerlo de manera más justa es esta. La diferencia entre los partidos de ámbito nacional y los partidos que somos formaciones de ámbito de la comunidad autónoma valenciana, donde nos parece una barbaridad lo que está proponiendo Vox y lo que está proponiendo UPyB. Bueno, pues han quedado claras las posturas en este sentido. Hablemos también de la participación porque también las expectativas, y suelen ser unas elecciones, en las que el ciudadano no acaba de conectar con Europa, se espera también una baja participación. Esperemos que no ocurra el próximo domingo. La baja participación beneficia al bipartidismo. Es importante que vayamos a votar, votemos lo que votemos, pero que haya esa participación. Totalmente, absolutamente. Ayer, justamente, en el mitin, José Láez, hubo un ente que se embalentonó y le dijo a los ciudadanos compórtense, ¿no? Voten. No votar es asentar el bipartidismo porque es aceptar una derrota sin luchar. En la democracia, gracias a Dios no hay violencia y tú decides con tu voto. La única forma que hay para poder expulsar a esas personas que tú no quieres es votando. Si no se vota, y esto sí que lo decimos porque es verdad, tenemos desgraciadamente dos grandes partidos que están plagados de imputados y condenados en corrupción. Si no se vota, esos partidos, como tienen un sistema clientelar, siempre saben que tienen una base que siempre va a ir a votar. Y, por tanto, consiguen mantener su sistema. Entonces, hay que votar para que ellos se vayan fuera porque si no se vota es equivale a indultar, a perdonar absolutamente el mecanismo clientelar y la corruptela que en estos momentos plaga en el PP y en el PSOE, que estamos viendo todos los días porque es que no pasa ningún día donde no haya un estallido. Claro. ¿Precupa, por tanto, la baja participación que pueda haber el próximo domingo? Bueno, yo creo que sí, que es enemiga de la democracia, ¿no? Y, además, creo que la baja participación va vinculada con la falta de información, ¿no? Y la falta de información, pues, al final, también es enemiga de la democracia. ¿A quién interesa esta falta de información? Pues, otra vez. ¿A los dos grandes partidos? A los grandes partidos, ¿no? Entonces, yo lo que invitaría a la gente es a ver los programas, a conocer los partidos, a conocer las alternativas y, en su caso, votar en consecuencia, ¿no? Benjamín, esperemos que ya sea alta participación, pero la experiencia dice que no, que... Efectivamente. Una cosa son los deseos y otra es la realidad. El Partido Popular y el PSOE han expulsado a una gran parte de los votantes que tiene una desafección muy importante de los políticos debido a los casos de corrupción, al despilfarro. Y, sobre todo, algo que la gente está notando y que hemos notado nosotros estos días de campaña, porque hemos estado todos los días paseándonos todos los mercados, y es que notan que los políticos cada día gobiernan más para las grandes empresas, para los lobbies. Y los ciudadanos se sienten que a ellos, con ellos no se cuenta. Por eso, desde la plataforma Valencia Esper Europa, lo que sí que queremos decir a todos los ciudadanos es que voten. Y que voten a aquel partido que está más cerca de lo que ellos piensan, de lo que ellos defienden. Que no voten a un partido para tirar a otro del gobierno o que no voten para que otro no gobierne. Lo que nosotros pedimos es que voten al partido que realmente esté defendiendo sus intereses, sus propios intereses, que esté defendiendo a su tierra. Y, por supuesto, que vote a Valencia Esper Europa. Bueno, luego pediremos el voto, Benjamín, aún no estamos en esa fase. Vamos a conocer las propuestas. Nos queda la recta final y no quisiéramos cometer el error de lo que hablábamos, que son unas elecciones, una campaña electoral, que los partidos no se dedican a lo que hay que hacer. Propuestas, y les pido muy brevedad en sus intervenciones para conocer UPyD, Vox y Valencia Esper Europa. La primera preocupación es salir de esta, la recuperación económica. ¿Cuáles son las propuestas de UPyD para ese proyecto de Europa? Bueno, UPyD considera que, tal y como ocurre también en España, que no es solo una crisis económica y financiera lo que ha ocurrido, sino que hay una crisis política. A nivel europeo también hay una crisis política. Hace falta dotar de herramientas verdaderas a la Unión Europea para que pueda implementar políticas que puedan ayudar a todos los ciudadanos. Uno de los pilares de nuestro programa es justamente reformar determinadas instituciones, como por ejemplo es eliminar ese Consejo de Estado que está compuesto solo por los jefes de Estado, presidentes de gobierno, cuando existe ya un Parlamento Europeo, que siempre está siendo bloqueado por ese Consejo de Estado porque buscan unos intereses nacionales. Eliminar, por tanto, Consejo de Estado. Sí, sí, exacto, eliminarlo. También hay que dar ejemplo de austeridad y de desburocratización. El Parlamento Europeo en nuestro momento tiene tres sedes, entre sede central, la secretaría y las oficinas de las comisiones. Hay que unificarlo. Es como si tuviéramos el Congreso de los Diputados en Madrid, Barcelona y Valencia. Es toda una serie de desplazamientos y de duplicidades que no conducen a ninguna parte. De lo tanto, nosotros consideramos que se ha de localizar una única sede. Eso como grandes líneas de esa creación de esa verdadera ciudadanía europea, que también irá acompañado, por ejemplo, de crear un espacio educativo europeo que permitiera a las familias ir de un país a otro. España en estos momentos está emigrando. Muchos jóvenes están emigrando a otros países de la Unión Europea. Muchas familias se quieren desplazar y tienen un problema porque sus hijos, cuando van a Francia, cuando van a Alemania, no se convalidan los estudios. Entonces, eso supone un problema a la hora de poder integrar y que haya un desplazamiento de los seres humanos o de los ciudadanos dentro de la Unión Europea, impidiendo la generación de esa ciudadana. Dos propuestas importantes. Conocemos la de Vox y seguimos conociendo en los minutos finales que nos quedan. ¿Propuestas para salir de esta crisis? Bueno, yo creo que basándonos en experiencias que hemos sufrido en estos últimos años en nuestro país y en otros, pues por ejemplo, la consolidación de un banco central europeo que fiscalice, que controle y que al mismo tiempo, pues en el futuro, no seamos otra vez los ciudadanos los que tengamos que salir al rescate de los bancos. Propuesta importante en este sentido de Vox. Exactamente. Valencians pero Europa. Valencians pero Europa. Proyecto Europa. Defendemos el ir a Europa, somos un partido europeísta y defendemos el cambio radical y absoluto de la política agraria común. Pensamos que desde el principio ha hecho mucho daño a la economía valenciana. Si realmente lo que queremos es que la economía valenciana vuelva a ser una economía ágil, vuelva a estar otra vez donde nunca debió de estar, es necesario que cambiemos la política agraria común. Dejar, impedir o prohibir, y para eso queremos llegar a Europa, los tratados preferenciales de la Unión Europea con otros países como Argelia, Sudáfrica, que permiten la entrada de sus productos agrícolos aquí a España sin ningún control fitosanitario y con ventajas a las arcelarias. Esa es una solución que necesita Valencia en concreto muy importante, pero sí queremos decir otra propuesta, que son tres pero que es una, que es la necesidad de un banco central europeo con todas las características, con todo el poder, con toda la capacidad de un banco central, como puede ser el de Estados Unidos o como podía ser el que antaño tenía cada uno de los países, la armonización fiscal y la creación de eurobonos para que no vuelva a ocurrir lo que ha ocurrido en esta última crisis económica, entre otras. Bueno, pues ha quedado clara la postura también. Pueden votar a los partidos para la misma cuestión, por lo visto. Los partidos están dispares. Toda esta crisis política y financiera ha puesto de manifiesto a nivel europeo que desgraciadamente el banco central europeo no está controlado por el Parlamento, está sujeto nuevamente al Consejo de Estado, al Consejo Europeo. Entonces conviene que, no es que se democratice el banco central, sino que dependa del Parlamento y efectivamente que se vuelque uno más, y porque España lo ha sufrido, pero es que hoy la noticia que han dado del Deutsche Bank es grave. O sea, es que los bancos alemanes también están tocados. Entonces, es importante crear esa unión bancaria europea y distinguir, y es una propuesta que nosotros insistimos mucho distinguir entre la banca de inversión y la banca comercial. Entre la banca de los ahorradores, que tiene que tener una serie de provisiones específicas, y la banca de inversión. El problema es que en la Unión Europea seguimos mezclando ambas bancas. Y cuando quiebra una, hace que arrastre toda la banca de los ahorradores. Entonces, es importante, y son las propuestas de UBD, es generar esa unión bancaria, crear un banco central, efectivamente, y creo que básicamente todos los partidos, y espero que se refleje así en el Parlamento Europeo, pasa a depender el Banco Central Europeo del Europarlamento, que tenga más capacidad y que consiga distinguir entre la banca de inversión y la banca de los ahorradores. Y en el ámbito de la agricultura, UPI te considera que hay dos sectores muy importantes, no solo en España, sino a nivel de la Unión Europea, pero especialmente en España, que es el agroalimentario, que por cierto es el que más presupuesto absorbe de la Unión Europea, y el energético. Y sobre todo el energético, que en España es uno de los grandes problemas que tiene para salir de la crisis por sus altos costes. En el resto de Europa se han empezado a dar cuenta del problema energético que hay después de la crisis de Ucrania. Y se han dado cuenta que o unimos e interconectamos todo el continente a nivel energético y consideramos que hay un mix energético a nivel europeo, o al final Europa va a depender siempre de países o potencias terceras, llámense Rusia, Estados Unidos o los países de la OPEC. Bueno, pues la agricultura, una de las propuestas importantes, Vox también, en cuanto... Sí, efectivamente, la agricultura como motor de la economía, creo que representa el 6% del PIB de Europa. Al mismo tiempo, pues bueno, se considera que la agricultura que se ha de apoyar es que sea la agricultura que sea realmente productiva y la de los agricultores que realmente son activos. Europa suena siempre a recortes, Europa siempre suena a ajustes, esto es algo que debemos también cambiar, queremos conocer también las propuestas de los partidos. Pues entramos ahora a los minutos finales y quería preguntarles también cómo pretenden visibilizar las cuestiones valencianas. Y en este sentido, Benjamín, quizás su partido valencián, pero Europa, ese proyecto europeo, tiene esa bandera, ¿no?, de valencianizar Europa. ¿Cómo conseguirlo? Por una parte, la primera de las propuestas que hemos hecho, que es hacer un cambio radical de la política agraria común. Porque es posible visibilizar cuestiones valencianas en Europa. Sí, sí, claro, es clarísimo, la agricultura es una de ellas. Una de ellas, ¿cuáles otras más? Sí, si nosotros, el trasvase del Ebro a Alturia, que estaba aprobado por la Comunidad Europea, la creación de la línea de ferrocarril, de transporte, lo que es el corredor del Mediterráneo, que podría ser por corredor del Mediterráneo, o bien podría ser por Zaragoza, Cap-Francs, buscando el norte de Francia, que es mucho más rica, habría que plantearse esa otra opción. Son opciones que se visibilizan mucho en la Comunidad Valenciana y que, desde luego, atraerían inversión pública, que también es muy necesaria, porque la Comunidad Valenciana siempre ha sido deficitaria en inversión pública. Siempre que gobiernan partidos de ámbito nacional, a la hora de repartir el presupuesto para la obra pública, siempre se olvidan de la Comunidad Valenciana. José Luis, ¿de acuerdo con esto? ¿Es posible visibilizar cuestiones valencianas en Europa? ¿O no es el objetivo? Es una cuestión de concepto. Y además ha habido... Antes de entrar en ese extremo, sí que me gustaría... Has comentado, Europa suena ajustes, suena recortes... No. Europa no son ajustes y no son recortes. Sí que suena. Suena, pero no lo es. No debe ser. Y eso es un problema... O sea, aquí hemos pasado de el España en sroba, que se dice en Cataluña, Europa en sroba. Y ahora cuando viene Rajoy y Rubalcaba, no es que... O Zapatero en su vida, no es que... Europa no se... No. Europa exige unos parámetros generales que son absolutamente racionales y normales. Lo que hay que hacer es aplicar políticas dentro de esos parámetros. No hay que recortar en política educativa o en política social para llegar a un 3% de déficit. Si lo hace, es una decisión de Rajoy. O de Zapatero en su momento. O de Alberto Fabra. Es decir, que a veces tiramos la excusa a Europa y no lo es. Tiramos la excusa a Europa, pero Europa no son recortes. Europa es más libertad, más competencia. Europa es la que ha conseguido que se vayan a hacer las daciones en pago en las hipotecas. Europa es la que ha desarrollado toda la euroorden que ha conseguido acabar con gran parte de la lacra del terrorismo en España. Eso es la Unión Europea. Eso no son recortes. Los recortes son los que están aplicando. Esa mala política que aplican los otros grandes partidos que prefieren no diluirla o disolver a las diputaciones provinciales y recortar en política de gasto. Y en cuanto a la valencianización, es nuevamente la diferencia de concepto. Y Proyecte Per Europa, si no recuerdo mal, no solo son, o a lo mejor en este caso, así que son solo partidos de la comunidad valenciana, pero, por ejemplo, el de Compromís, que también se le llena la boca en relación a la valencianización de la política europea, y tiene partidos de Aragón, de Andalucía... Entonces, ¿qué va a valencianizar? ¿A qué estamos jugando? ¿A qué somos europeos? Y lo que hay que trabajar es por Europa. Independientemente de que si un ciudadano es inglés, de Gales, de Aragón o de Madrid. Exactamente, no. Yo creo que hay que defender las cosas por lo que nos unen. Yo no me considero menos valenciano por no estar en un partido de ámbito regional o de ámbito autonómico. Yo creo que se puede defender muy bien la valencianía y los intereses de los valencianos perfectísimamente desde cualquier alternativa como la nuestra a nivel nacional. Venga, pues ahora sí, recta final. Dos minutos finales hoy en Ágora. Les voy a pedir muy concisos, brevedad, en su reflexión final. Ahora sí que pueden pedir el voto. Vamos con Benjamín Lafarga de Valencians per Europa. ¿Cuál sería su mensaje final? El mensaje final de Valencians per Europa es transmitir a todos los ciudadanos de Valencia que hay una formación política que está dispuesta a trabajar por ellos, que somos conocedores y conscientes de los problemas que tienen todos los ciudadanos, de lo necesario que es cambiar la política agraria, de lo necesario que es proteger el turismo valenciano, de lo necesario que es volver a traer inversiones públicas europeas a la comunidad valenciana que durante estos últimos años se nos ha privado y no ha llegado ni una sola aportación de dinero europeo a la comunidad valenciana. Queremos que se realicen todas esas infraestructuras que son necesarias para la comunidad valenciana y por ello pedimos a todos nuestros votantes, a todos los ciudadanos que piensen quién está más cerca de ellos, quién los conoce mejor y que después nos voten, que voten a Valencians per Europa. Muy bien, Benjamín Lafarga, muchísimas gracias y mucha suerte para el próximo domingo. Vamos con el mensaje final de Miguel Boronat como delegado de medios de Vox. Bueno, yo lógicamente mi defensa del voto por Vox creo que es una alternativa pues en este caso muy bien representada por Alejo Vidal Cuadras, vicepresidente del Parlamento Europeo, con una grandísima experiencia en Europa, defendiendo una política, unas ideas nuevas pues basadas en la libre competencia, en la creencia, en la persona, en las libertades individuales y bueno, pues yo creo que se trata de una apuesta por gente con muchas ganas de hacer política nueva. Gracias Benjamín y suerte también para Vox el próximo. Perdón, Miguel. Y vamos ya con el mensaje de José Luis Chorro como responsable de la organización del Consejo Local de UPyD. Bueno, nosotros desde UPyD lo que reclamamos es voto, voto, o sea, Europa es muy importante, este nuevo Parlamento que se va a elegir ahora ya se rige por el Tratado de Lisboa y hay muchas políticas que se van a decidir desde Europa. No votar ahora es dar un cheque en blanco a los grandes partidos. Es la primera vez que ha habido un debate europeo entre los candidatos a la presidencia y a la comisión. Es importante que seamos conscientes que no podemos trasladar el bipartidismo a Europa, que no podemos hablar de esa gran coalición entre el PP y el PSOE o entre el PP europeo y el Partido Socialista Europeo. Es importante que la gente sea consciente y que se anime a votar. Que en la calle hemos estado todos los días y cuando la gente se acerca y nosotros nos acercamos ven que otra política es posible. UPyD lo ha hecho, UPyD tiene más de 200 representantes institucionales en España y ha conseguido cambiar cosas. Ha conseguido reducir cargos públicos y la querella contra Bankia perseguir la corrupción. Es la alternativa al PP y al PSOE que no es que ellos dos son lo mismo que es una alternancia es posible y esa alternativa es UPyD y por eso os pedimos el voto. Gracias José Luis Chorro también por estar con nosotros. Bueno pues hasta aquí nuestro debate UPyD, Vox y Valencians pero Europa gracias por haber estado con nosotros y les deseamos suerte el próximo domingo a las tres formaciones. Nosotros nos damos eso sí recordándoles que mañana volvemos la cita como siempre será a las 8 de la tarde con toda la información de la Comunita Valenciana tendremos una tertulia especial sobre comercio no se lo pierdan les espero gracias por estar ahí buenas noches.